¡Hola, señor, querida! Ahí vamos a tocar una canción, hoy te cantemos Vamos a festejar con emoción, un cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo por tomar, que la Virgen la tiene que cuidar De nuestra parte, dale la vida, les falta Vamos a abrir una botella en piscis, para que brindemos Hoy voy con todos y con tus amigos, agradecemos Ay, porque hoy estás cumpliendo años, lo que más quiero Estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque ha cumplido un año más Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Ay, tus familiares, llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, 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 bendición de mamá Cuántos flamencos serían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron Cuál sería el cura que le diría a su padrino El deber que ella tiene con su aijama Que los que mandan viento lo rezaban Es como si no es un premio que te cuidara Y que los cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión A estos amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla mucho más Que la vida te cuide Hay que te cuide más Si yo me tus hijos de su parte También te cuidarán Mil felicitaciones Bendición de mamá Que cumpla mucho más Y que cumpla mucho más Y que cumpla mucho más Y que cumpla mucho más Ok Yolanda Yolanda Yolanda